Después de dos años sin competencias nacionales juveniles, el equipo de voleibol femenino desenfocó categoría juvenil en 2022 se posicionó en el tercer lugar nacional de un cuarto lugar en 2019. Con una alta cifra de atletas debutantes en la categoría, rumbo a la próxima cita, entrenador y atletas comentan de las condiciones en que realizan su preparación y sus expectativas para el 2023. La preparación nuestra ha sido un poco dificultosa, ¿no? En el sentido de que el tan lucido no tiene las condiciones necesarias, la alimentación no es la adecuada. Sabemos que la provincia y la escuela están haciendo lo posible y lo imposible por satisfacer las necesidades que necesitamos nosotros para mejorar los entrenamientos y al igual que las atletas incondicionalmente están trabajando para mejorar esos resultados. Fortalece el equipo de nosotros, las auxiliares, la pasadora, muy buena pasadora que tenemos y trabajar con la central, una central muy buena y trabajar con las que entraron no a ingreso ahora para prepararla para la juvenil. Bueno, el año pasado cogimos tercer lugar, medalla bronce. Podríamos alcanzar otro lugar, pero bueno, muy contentas de que estamos con ese logro. Este año nos estamos preparando para mejorar el color de la medalla, un lugar mejor. Y bueno, lo que se puede hacer, lo que el equipo está preparado para hacer. Bueno, mi expectativa para la categoría juvenil es mantenerme en la posición que estoy en auxiliar para jugar regular y alcanzar un buen resultado. Actualmente, Cienfuegos tiene en equipos nacionales cinco atletas, de ellos tres varones y dos mujeres, y uno de la categoría juvenil. Este nivel resulta el consagratorio para su pase a equipos nacionales, que tiene como sostén el trabajo de atletas y entrenadores desde las categorías inferiores en la base, la cual constituye la mayor cantera del alto rendimiento, donde se trabaja en el territorio porque en los ocho municipios de la provincia se potencie la práctica del voleibol. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.